Esto es La Palabra en Vos, te habla Guillermo Buzo, sacerdote de la diócesis de Salto, Uruguay. Meditamos hoy el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían, está poseído por Belzebul y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Entonces, Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó cómo Satanás va a expulsar a Satanás. Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Sólo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué mal pasamos cuando alguien nos malinterpreta? Cuando a lo mejor intentas delugiar a alguien y la otra persona toma tus palabras o gestos con otro sentido. Incluso como un agravio. Cuando un gesto solidario, por ejemplo, termina desencadenando un problema. No lográs comunicar lo que querías y además tenés que salir a aclarar intenciones. Mucho peor todavía cuando se tuerce el sentido deliberadamente, cuando no se trata de una confusión o un error. Cuando parece haber mala intención y deseo de hacer daño. Todos podemos entender y disculpar rápidamente un equívoco, un malentendido. Pero cuando del otro lado hay mala intención, tus esfuerzos por aclarar parecen inútiles. Si la persona no entiende porque ha decidido no entender, se cierra voluntariamente bloqueando cualquier intento de comunicación, cualquier intento de diálogo. A Jesús le sucedió esto y al darse cuenta les advierte con estas palabras duras el alcance de este que parece ser un juego peligroso. Esta gente está bombardeando nada menos que el puente que les acerca la misericordia del cielo. Jesús hace alusión al pecado de la blasfemia. Una blasfemia es más que una burla o un insulto, es una especie de desprecio y una injuria hacia Dios. En lo concreto, en ese momento, y puede también que no suceda hoy, algunos atribuían intenciones malas a la acción de Jesús. Como si Jesús no quisiera mi bien, sino mi desgracia. Es lo mismo que decir o pensar que Él no quiere mi felicidad y que en definitiva es alguien que no está a mi favor. Muy diferente es tener preguntas o a veces no comprender el sentido de lo que nos está sucediendo. Pero la fe se ve justamente en confiar cuando no entiendo. Cuando hacemos un acto de fe creemos que hay razones de Dios que no logramos descifrar o que no me es posible ver todavía. No porque seamos tontos, sino porque tenemos límites. Y ojalá algún día logre comprender todo mucho mejor. Yo no estoy a su altura. Él es Dios. Yo soy criatura. Recemos juntos esta oración agustiniana. Señor, sé que en toda circunstancia y en todo momento mi vida está entre tus manos. En el momento de dificultad y de sobresalto me pongo especialmente en tus manos con la confianza de que tú no me abandonarás, sino que después de la prueba y el sufrimiento me devolverás la vida, la alegría y la paz. Dame fortaleza ante la tribulación, paciencia en el dolor y fe para que nunca dude de que, a pesar de todo, estás a mi lado. Amén. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada. Jesús, en ti confío, tú eres mi esperanza, mi dulce claridad. De ti brota la fuerza que salva nuestras almas. De ti viene la inmensa paz. Jesús, amigo nuestro, tu gracia nos libera. Jesús, amigo nuestro, tu gracia nos libera. Jesús, amigo nuestro, tu gracia nos libera. Tú eres nuestra casa, tú eres la de mí. Jesús, Hijo del Padre Dios, venid a mis sedientos, yo soy la fuente de agua, eterno manantial. Venid a mí los pobres, venid los agobiados, que Dios se dé aliviar.